La cantante se disculpa con Paola Rojas Luego que Lorena Herrera acaparara dijera que Zague estaba bastante dotado, tras la filtración del video íntimo, la cantante reflexionó su respuesta tras ver el video y ofreció una disculpa pública a Paola Rojas, esposa del comentarista deportivo, me tienen harta ustedes, los reporteros, porque yo solo le respondí a lo que me preguntaron, pero aprovecho las cámaras para ofrecer una disculpa a Paola y Zague, dijo muy consternada la también presentadora. No está padre que haga este tipo de comentarios porque soy una figura pública. Además entiendo que Paola está pasando por un momento muy difícil, finalizó.